¡Ay, ay, ay! ¡Y mueva, y mueva, mueva, mueva! ¡Y mueva, y mueva, mueva, mueva! ¡Más o menos! A ver, doña Dani, vamos a ver... ¡Y mueva, y mueva, y mueva la cintura! ¡Mueva, y mueva, y mueva, y mueva! ¡Nostalgia! 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 ¡Nostalgia de amor! ¡Éee! ¡Sí! ¡Signia! ¡SBobe! ¡Oye! ¡Pido de faldas Arriba! ¡Canta ya aquí! ¡Oye! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Sumo! 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 Producciones Adrián Mis amigos de gimnasia Jito Sema La gente de la Huachaca Bienvenidos Un gran saludo Eso Vamos a hacerlo Me miras y te sillas No sabes que simular Resionaste el amor Que un día tendré Como pude enamorarme Sabiendo que jugaba De amor tan sincero Que un día te entregué Eso Y donde están las manos Arriba, arriba, arriba Que suelto en la palma Que suelto en la palma Que suelto en las manos Arriba Hey, 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 hey ¡Ejo! ¡Una! ¿Dónde están los más cerveceros? ¡Salud, salud, salud! ¡Una cervecita! ¡Una cervecita! Reducciones Adrián ¡Eso! Cantamos juntos Como pude enamorarme Sabiendo que jugaba Este amor tan sincero Que un día tendré ¡Más suerte! Pero recuerda la promesa La promesa de amor Que de la noche entre mis brazos Yo te hice mujer en la palma ¡Eso! Y donde están las manos Arriba 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 En las manos Arriba Que suelto en la palma Arriba Tú sabes que por fin De tu señor ¡Vamos, saltando! Nostancias de amor Que siento en mi vida Nostancias de amor Por haberte perdido ¡Eso! ¿Y qué pasó con las manos? Vamos a hacer las palmitas Arriba Todo el mundo ¡Eso! 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 Ya no quiero más sufrir Por tu culpa traicionera Tú sabes que por fin De tu señor ¡Eso! ¡Eso! Nostancias de amor Que siento en mi vida Nostancias de amor ¿Dónde está Chayapá? ¡Eso! ¡Eso! ¿Y qué pasó con las manos? ¿Dónde están las palmas? Arriba ¿Y dónde están las palmas? Arriba ¿Y dónde están las palmas? Arriba 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 ¿Dónde está? Baterina Grano de oro ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Baita, baita, baita! Lo que los inolvidables ¡Eso! 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 Que suena, que suena Eso si